Hola, saludos a todos. Soy Kristen y estamos aquí en la parroquia, en la oficina de la parroquia de San José de Pablo con Ashley, que es quien trabaja aquí en la oficina, para explicar algunas de las cosas que será diferente cuando regresamos a la misa. Primero, estamos en la oficina, porque para asistir a la misa tenemos un problema que solo podemos tener 75 personas en el edificio a la vez, y es muy difícil para nosotros de tener un plan para que la gente pueda asistir a la misa. Entonces, tenemos tickets, boletos, aquí, para todas las misas del domingo, para la misa en inglés y también para la misa en español, que será a las 12 el domingo. Y hay muchos boletos, pero solo hay 75. Entonces, si quieren asistir a la misa, necesitamos venir a la oficina, trae un boleto para cada persona en su familia que quieren asistir. Así que podremos contar cuántas personas están en el edificio. Y podemos recogerlos durante la semana. What are office hours? 8 to 4. Ok, so, por las 8 por la mañana, hasta las 4 por la tarde, podemos recogerlos en la oficina, lunes, martes, miércoles, y... We can do 6 o'clock on Wednesday, Thursday, Friday. Y hasta las 6, el miércoles, y el jueves. So, 8 por la mañana, hasta las 6, miércoles, y jueves, pueden venir aquí para recoger los boletos. Si hay, si hay extra, si hay más que no están reclamados, pueden, pueden tomarlos el domingo, pero es posible que no hay, no hay más, no hay. Si hay 75 personas, es todo. Entonces, si quieres asistir a la misa en inglés, es una opción. O quieren asistir a la misa durante la semana, hay misa aquí a las 5 y media por la tarde, cada día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Entonces, si quieren asistir a esta misa, es posible que es mejor por tu familia, porque es posible que hay pocos gentes allá. So, piensa y reza cuál que es mejor para tu familia. En este momento, el obispo se extendía la dispensa, que no es necesario que nosotros asisten a la misa en la iglesia. Podemos continuar celebrando en nuestras casas por este tiempo. Y si es mejor para tu familia, está bien. Pero si quieres regresar a la iglesia, pueden. Y es necesario que tener un sistema de contar a las personas. Perdón, si mi español es un poquito, todavía estoy aprendiendo de hablar en español. Pero si tienes una pregunta, pueden llamar a la oficina también. Ok. Vamos a caminar a la iglesia. Ok. No, we're recording, not live. Ok. So, you paused or are still walking? No, yeah. We're still walking. Ok. Cuando venga la iglesia vamos a entrar por la puerta que es al lado, que es cerca de donde parque los carros y cuando llegar, es posible que haya mucha gente aquí, te pedimos que se queda con distancia entre tu familia y otra familia, así que no pueden compartir gérmenes, jervis, no sé, pero cuando están esperando aquí pueden hablar, sí, pero mantener una distancia es seguro. Es necesario cuando entra por la iglesia que lleva una máscara como esto, una máscara, una mascarilla y todos necesitan llevarlos. Si no lo tienen, hay mascarillas aquí y pueden tomarlo, hay muchos, pueden tomar una, pero recuerda que hay otras personas que necesitan mascarillas también. Pero es necesario que lleve esto o si tienen uno que lo trae contigo es mejor, trae su propia y lo lleva cuando entra por la iglesia. Los niños tienen que llevarlos también si tienen edad tres años y lo mayor. Si es un bebé, un niño de uno o de dos, no necesitan llevar una mascarilla porque es posible que no pueden comunicar cuando hay problemas. Pero si tienen una edad de tres años, necesitan llevar una mascarilla también. Esta cesta aquí es para poner su boleto, su ticket. Cuando llegas, trae un ticket para cada persona en tu familia y pongalos en la cesta y es permiso para entrar, es para que podemos contar cuantas personas que están en la iglesia. Es un tercer de nuestra capacidad. Es todo lo que podemos hacer. Si hay mas personas, no podemos hacer misa. Entonces es muy importante que traes su boleto. Gracias. Aquí, cuando llegas, hay marcas en el piso que están a una distancia de seis pies. Aquí y aquí. Y así que podemos mantener esta distancia entre cada familia. La puerta esta abierta, así que no necesitamos. Necesitamos tocarla. Y lo mismo adentro. Hay una botella aquí de hand sanitizer, de la química para limpiar las manos antes que queremos usar las manos antes de entrar. Y cuando llegas, también será un ministro de hospitalidad que van a y que van a dirigir a un banco. Cuando entres por la iglesia, es muy, muy, muy importante que que solo camina a su banco y es todo y se queda aquí. So, un ministro de hospitalidad pueden dirigir a su banco para su familia. Y hay bancos que tienen papel que no pueden hacer, no pueden sentar, no pueden sentar, no pueden sentar. Pero hay otros que pueden, así, pueden sentar. So, pueden sentar donde el ministro dicen, ah, si, ah, es, vamos a, será, va a tomar mas tiempo para, ah, para entrar por la iglesia. So, si, si llegas aquí a las doce, hay mucha gente para, necesitan sentar, ok. Te pasa, hace mucho tiempo de sentar, de sentarnos. Ah, entonces, te tenemos que llegar, ah, antes de llegar, ah, antes de las doce, como es las once y, ah, doce menos quince, o menos veinte. Ah, ah, llegas temprano. Así que pueden sentarnos. Y cuando sentar, se queda aquí en su banco. Ah, porque cuando caminaba por la iglesia, es una oportunidad de, ah, de, de compartir enfermedad. Entonces, se queda en su banca, por favor, ah, con tu familia, ah, donde el ministro se dirige. Ok. También, ah, la, el cuarto de, 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 de los niños, ah, junto al, al baño, está cerrado, en este momento, porque es un cuarto muy, ah, pequeño. Pero, pero la, el baño está abierta. So, si necesitas usar el baño, pueden entrar una familia a la vez. Y, ah, y los otras que quieren usar el baño, pueden esperar afuera del, del cuarto de los niños. Pero, ah, pero después de usarlo, ah, eh, eh, trata de, de, de se queda tan limpia que pueda, que puede porque nosotros no vamos a, a limpiarlo hasta el fin de la mesa. So, si necesitas usarlo, si pueden, una familia a la vez. Y después de la misa, vamos a, a limpiar el baño. Ah, pero el, el cuarto que es junto, no podemos sentar allá. Es posible que van a sentar en la choir loft, en el segundo piso. Hay pocas personas que pueden sentar allá. Es importante, sienta donde el ministro de hospitalidad se dirigía. También la misa será un poquito diferente porque no podemos cantar. Si cantas la voz se proyecte más que afuera de su mascarilla y sus pies no es, está bien de protegernos. Entonces, no vamos a cantar nada sino el ministro, el cantor, el ministro de cantos y para él es muy poco. Las partes de misa, como la gloria y el santo y el cordero de Dios, solo vamos a recitarlos, a decirlos en este momento, así que todos pueden participar. Y cuando hay canciones, como durante la comunión, vamos a cantar una canción, pero te pedimos que nadie de la gente que están aquí, nadie de los participantes, cantar con nosotros. Y lo mismo si yo toco un canto para entrada o para la salida, debemos que no cantan con nosotros porque si cantas, seis pies no están bien. No vamos a cantar, es una diferencia. También no vamos a tener servidoras ni sacristanías porque no hay mucho espacio en el sacerdote. Y solo será uno lector y uno ministro de eucaristía. Y es todo. Ok. Ok, que más. Durante eucaristía. Bueno, primer, durante la ofrenda, y típicamente pasar una cesta entre los docentes, eso es una cosa que no podemos hacer. Será una cesta cerca de la puerta cuando llegas. Si quieres una ofrenda que queremos dar, ponerla, ponerla, pueden ponerla en la cesta cuando llegas. Así que no necesitamos pasar una cesta. Y también si quiere continuar mandando su ofrenda de una otra manera, está bien también. Ok. Durante la comunión, es importante que mantenga seis pies entre cada familia. Hay un ministro de hospitalidad que van a te dirige, te dirige, te dirige durante la comunión. Y cuando uno venga, vamos. Lleva su mascarilla durante el tiempo. Cuando venga con su máscara. Ok. Hay hand sanitizer. Take, take the mask off first. Take the mask off. Lleva su mascarilla. Lleva su mascarilla. Lleva su mascarilla. Venga aquí y ponle sus manos para recibirlo. Para recibir comunión. Lo toma y ponga su mascarilla. Y aquí hay otra botella para limpiar las manos. Y limpiar otra vez antes de regresar a su banco. Entonces, una vez más. Bueno. Si estás sentado. El ministro de hospitalidad dice que es tiempo de venir. Entonces, viene con seis pies de distancia. Debería su mascarilla. Y, bueno. Quítate su mascarilla. Lleva su mascarilla. Lleva su mascarilla. Lleva su mascarilla. Lleva su mascarilla. Venga a recibir. Puede tomar un paso. Lo toma. Ponga su mascarilla. y limpiar sus manos otra vez. Así que podemos mantener salud y sano para todos. Estas normas están para su protección es porque nos amo y nos quieren proteger a cada miembro de nuestra parroquia. Entiendo que es un poquito difícil y es muy diferente para nosotros, pero es muy importante así que podemos mantener un lugar que es sano y seguro para todos. También en la iglesia no hay libros para las lectoras y las canciones porque es una cosa que pueden, no podemos tocar nada. Si necesitas o si quieren leer a las lectoras durante la misa será una guia en el internet que pueden tener por su teléfono y si quieren leerlos pueden leer por su teléfono o pueden imprimirlos en su casa y pueden leer un papel pero no será papeles aquí, ok? Solo es por el internet si quieren leer a los lectores si pueden, también si piensan que su familia continúa celebrando en su casa, el guia esta en el internet para ti también, ok? Ok, que tiene más. Hay muchas cosas. Durante la paz y el Padre Nuestro dependemos que no toma la mano de su prójimo de su prójimo sino que es de su familia y si es de su familia está ok pero pero solo como como una hola o como un saludo sin sin tocando a nadie y cuando es tiempo para salir cuando es el tiempo de salir, necesitamos pasar un poquito tiempo porque necesitamos mantener seis pies entre cada familia, entonces si estás sentando con tu familia, la misa está completado, que es bueno, ok? Se sienta ahí con su familia hasta que un ministro de hospitalidad dice que es tiempo de salir, ok? Vamos a empezar con las familias que se sientan atrás. Primero porque vamos a salir por la puerta cerca de la calle, ok? So, es posible que tienen que esperar unos momentos con su familia en el banco hasta que es tiempo de salir y ten paciencia con nosotros, ok? Pero cuando es tiempo de salir, ok? Pero cuando es tiempo para salir, también debemos que salgas afuera de la iglesia así que podemos limpiarlo para la próxima misa, ok? Es difícil para nosotros de limpiar a todos, ok? Entonces, cuando es tiempo para salir, ok? Entonces, cuando es tiempo de salir, debemos que salgas y si quieren hablar afuera es tu elegido, 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 ok? Pero por la mayor parte, mangan salud y sano para todos, así que podemos proteger a nuestra parroquia, nuestra familia, ok?